¿Pero por qué dicen vota por la misa? ¿Por la misa, el taludo? ¿Por no sé qué? ¿Por qué? ¿Apoya? ¿Apoya? Es que hay unos que dicen vota. ¿Por qué votamos? ¿Por qué votamos? Creo que va a estar Lidia. Sí, está Lidia. ¿Por qué? ¿Por qué van a estar Lidia? ¿Por qué van a estar Lidia? La chava, Jordi, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es Lidia. Sí, es Lidia. Sí, es Lidia. No, 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 no. Sí, es Lidia. No, no, no. ¿En dónde está Lidia? ¿Por qué那么? ¿Es lo que quiero desachinar? ¿No? ¿Por qué? No me mueres. No, es lo que yo le dije. No, ¿qué te decís el modo? ¿Ahh? Si, esta parte. Pero por lo menos si. No digo que se va a echar el ligote. Mámame. ¿Dónde que te dices el ligote? ¡Dónde que te dices! ¡Dónde que te dices! Gracias. Gracias.